Vamos a revisar el siguiente módulo que tenemos aquí como una herramienta y una solución para poder reparar pantallas LED. Este sistema es una serie de tipo universal, es una serie que está formada por 7 segmentos de LED, 7 LEDs que forman una serie y con este tipo de módulo de reparación vamos a poder reparar pantallas de LED donde hay que cambiar tiras. Tengo este sistema de backlight donde tenemos 36 LEDs, tenemos en este sistema 36 LED y en este sistema que tiene 4 tiras, cada tira de 9 LEDs son 36 LEDs, hay tiras ya con falla, hay tiras ya con problemas. ¿Cómo vamos a detectar la tira que tiene falla? Eso lo vamos a hacer midiendo el voltaje de cada tira. Una tira que presenta fallas normalmente va a presentar más voltaje una con respecto a la otra. Vamos a medir aquí la primera tira, tiene un voltaje de 29.8, vamos a medir la segunda tira, tiene un voltaje de 29.5, vamos a medir la segunda tira, vamos a medir la segunda tira, tiene un voltaje de 30.4 y vean cómo está variando y vamos a medir la cuarta tira, presenta un voltaje de 29.5. Si ustedes ven tengo cuatro tiras y una de ellas presenta más voltaje y además está variando. Nuevamente la primera tira, 29.8, la segunda, 29.4. Vamos a anotarlo aquí, tira 1, 29.8, tira 2, 29.4. Vamos a ver la tira 3, 30.3. Y varía, vean, 30.4, 30.3, 30.4, lo ven, está variando, 30.3, 30.4. Y la otra tira 3, 30.4, 30.5 variable. Y la tira 4 marca 29.5. Entonces, la tira 4 marca 29.5. Entonces, de esta forma, yo veo que las tiras que están estables casi marcan igual y esta es la que tiene falla. Esta es la que ya está con falla porque está variable y esa es falla. Entonces, la tira 3 que tenemos aquí, la tira 3 se va a cambiar. Y podemos buscar la tira. ¿Sí? O podemos reemplazarla con la serie universal. Esta serie universal la vamos a poder colocar. ¿Sí? Y la ventaja de esta serie es que la podemos acomodar al tamaño. La tamaño, vean aquí ya la serie, ya dispuesta, la podemos acomodar al tamaño. ¿Sí? Vamos a colocarla. Voy a colocarla. En este caso, quitamos la serie 3. quita el broche y retiramos la serie 3. Vamos a levantar la serie. Y retiramos la serie 3. 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 Damos la serie dañada. Y ahora colocamos los leds de la serie universal. Estos leds tienen su protector adhesivo. Vamos a quitarlos. Y lo vamos a colocar en posición. Vamos a ir colocando led por led. Y la ventaja es que lo podemos ubicar cerca o más lejos dependiendo de la distancia original. Lo podemos colocar más cerca o más lejos. Más cerca o más lejos. De esta forma las vamos a ir colocando. Más cerca o más lejos. Para igualar la serie original. La tira original son 9 leds. La tira original son 9 leds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leds. Es la tira original. Y ahorita estamos colocando 7. 7 porque es como viene el módulo. El módulo trae 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo. Y vamos a comprobarlo. Colocamos polaridad. Positivo con positivo. Negativo con negativo. Negativo con negativo. Y de esta forma queda ya dispuesto el sistema de iluminación. Vamos a conectar. Y ahí tenemos el sistema funcionando. La tira que tiene menor leds es la que reemplazó a la tira que estaba dañada. Volvemos a medir el voltaje. Volvemos a medir el voltaje. De la tira 1. 29.8. La tira 1, 29.8. La tira 2. 29.4. 29.8. 29.8. 29.4. Están igual. La tercera tira que es donde teníamos la falla. Tenía más voltaje y estaba variando. Vean la tercera tira que es donde teníamos la falla. La tercera tira. ¿Cuánto tiene ahora? 20.5 y está fijo. 20.5 y está fijo. 20.5 y está fijo. Ya está liso. Está bien. Esta, nos dio ahorita menos voltaje, pero la parte importante es que ya quedó fijo. Esta ya está bien. ¿por qué nos marcó menos voltaje? porque tiene menos LEDs tiene 7 LEDs ustedes me van a preguntar bueno la puedo dejar con 7 LEDs o la puedo completar esta tira la podemos completar tomando de aquí 2 LEDs tomando de aquí 1, 2 ¿sí? o también pueden conseguir LEDs individuales y podemos completar la tira ¿sí? para completar 8 y 9 LEDs y ya tenemos la tira completa este es un método de reparación muy efectivo un método universal se puede ajustar al tamaño de pantalla y se puede alargar o cerrar para adecuar al tamaño de la pantalla y podemos completar con más LEDs entonces este es el módulo universal de LEDs que pueden conseguir en soluciones globales en electrónica y en este caso estos son LEDs de 3 volts lo pueden conseguir aquí esta es la clave SGE 15425 y son LEDs de 3 volts a 2 watts SGE 15425 y de esa manera ustedes van a tener la pantalla reparada de una forma efectiva SGE 15425 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 SGE 15425